MEDITACIÓN Ministerios Eid les da la bienvenida a Meditación, una práctica vital. Esta es una serie de valiosos contenidos que presenta una vista panorámica de la meditación con el fin de resaltar su importancia en la vida del cristiano. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre Un Ejercicio Muy Provechoso, un fragmento de un sermón de Charles Bergen en el que hace un llamado a que meditemos diariamente y expone los beneficios que adquiriríamos a partir de ello. Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del año 1858 del influyente pastor bautista inglés Charles Hayden Spurgeon. Dulce será mi meditación en él. Salmo 104.34 Meditación es una palabra que me temo que muchos de ustedes no saben escribir. Saben cómo enunciar las letras de la palabra, pero lo que quiero decir es que no saben escribirla en la realidad de la vida cotidiana. No se ocupan de ninguna meditación. ¿Qué saben de este tema muchos de ustedes que son hombres de empresa? Se levantan a la mañana justo a tiempo para ocupar su asiento acostumbrado en el ómnibus. Se apuran para llegar a su oficina y empezar sus actividades y allí permanecen todo el día ocupados, ya si en sus negocios o en chismear con sus colegas cuando el negocio está aburrido. Llega la noche y vuelven a su casa demasiado cansados y agotados para hacer uso saludable de sus mentes. Semana tras semana, mes tras mes y año tras año no son para ustedes más que rutina, rutina, rutina eterna. No tienen tiempo para la meditación y razonan quizá que si reservaran media hora por día para considerar los serios asuntos relacionados con la eternidad, no sería más que una clara pérdida de tiempo. Es muy sabio que cuiden su tiempo, pero creo que si en media hora por día pudieran ganar 100 libras esterlinas, no dirían que no pueden permitírselo, porque saben cómo calcular las ganancias financieras. De la misma manera, si supieran cómo calcular lo provechosa que es la meditación, considerarían ganancia dedicarle tiempo porque la meditación es muy provechosa para el espíritu. Es una ocupación extremadamente saludable y excelente. Lejos de ser una pérdida de tiempo, es un uso muy beneficioso de él. No piensen que el hombre dado a la meditación es necesariamente perezoso. Al contrario, pone el mejor fundamento para el trabajo provechoso. No es mejor estudiante el que más libros lee, sino el que más medita sobre ellos. No aprenderá más de divinidad el que oye la mayor cantidad de sermones, sino el que más devotamente medita en lo que oye. Ni será un erudito tan profundo el que lee grandes volúmenes uno tras otro, sino el que lee poco a poco, precepto por precepto, línea por línea, digiere lo que lee y meditando, asimile en su corazón cada sentimiento. Primero comprendiendo lo que lee y después apropiándose del espíritu de lo que leyó en su propia alma. Así que la meditación es una actividad excelente. Permítanme dedicar algunos minutos a compartirles algo de su utilidad. Primero, creo que la meditación brinda a la mente algo de descanso. Es el sofá del alma. El hombre nunca considera tiempo perdido el que dedica al descanso necesario, a fin de relajarse y renovarse para luego poder seguir adelante con su trabajo. La meditación, entonces, es el descanso del espíritu. Oh, dice uno, tengo que descansar, he estado trabajando intensamente y sin parar durante meses. Necesito un día libre. Tengo que hacer esto, otro y aquello. Efectivamente, tal esparcimiento en su debido lugar es deseable. Debemos tener temporadas de inocente esparcimiento, pero, al mismo tiempo, si supiéramos cómo pasar diariamente un poquito de tiempo en la calma reposada de una pausa contemplativa, nos encontraríamos menos exhaustos en el desgaste de nuestros deberes terrenales. Meditar sería para nosotros un sano esparcimiento, y en lugar de estar corriendo hasta quedarnos sin aliento y laborando hasta que un respiro sea obligatorio. Deberíamos distribuir nuestros intervalos de descanso y refrigerio durante todo el año, reservando una pequeña porción de cada día para apartarnos de la bulliciosa multitud a fin de meditar sobre cualquier tema que deseemos que ocupe el lugar más honorable de nuestra mente. Así como cambiar de postura alivia el cansancio del cuerpo, cambiar los pensamientos previene que tu espíritu languidezca. Al caer la noche, siéntate en un cuarto silencioso. Abre la ventana, mira las estrellas luminosas de Dios y ten en cuenta esos ojos del cielo. O si prefieres mejor, haz una pausa en el calor del mediodía y mira hacia abajo, a la ocupada muchedumbre en la calle y cuéntalos como muchas hormigas sobre el hormiguero de este mundo. O si no te interesa mirar a tu alrededor, siéntate y mira tu propio interior. Cuenta los latidos de tu propio corazón y examina las emociones de tu propio pecho. A veces es bueno ser absorbido por pensamientos sobre el cielo. O si eres alguien que ama deleitarse con el futuro profético, repasa las páginas místicas y estudia las visiones sagradas registradas en el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis. Al entrar en estas sagradas complejidades y meditar en sus impresionantes símbolos, te levantarás de tu estudio poderosamente renovado. Una vez más, la meditación es la máquina en la cual la materia prima del conocimiento es convertida en algo más útil. Permítanme compararla con un lugar. Leyendo, investigando y estudiando, recogemos las uvas. Pero es en la meditación que extraemos su jugo y obtenemos el vino. ¿Cómo es que muchos hombres que leen mucho saben muy poco? La razón es que leen tomo tras tomo y almacenan en sus mentes el conocimiento con mucha confusión hasta poner tanto peso sobre su cerebro que ya no puede funcionar. En lugar de poner los conocimientos en el lagar de la meditación y fermentarlos hasta que puedan extraer las inferencias correctas, los dejan hasta que se pudren y mueren. No extraen nada del dulce jugo de sabiduría de los frutos preciosos de la vida. Cuando he leído un libro, por una media hora, me gusta caminar durante un rato y pensar en lo que leí. Cierro el libro y digo, Ahora, señor autor, ya hizo usted su discurso. Déjeme pensar sobre lo que usted ha dicho. Un poco de meditación me permitirá distinguir entre lo que yo ya sabía y el tema nuevo que me ha comunicado. Entre los hechos y sus opiniones, entre sus argumentos y los que yo haría basado en las mismas premisas. Los animales rumiantes, después de haber comido, se acuestan y rumian. Primero cortan la hierba y luego la digieren. Así la meditación es el rumiar del alma, por la que obtenemos esa nutrición que alimenta y sostiene la mente. Cuando hayas recogido flores del campo o del jardín, arréglalas en el orden correcto y átalas juntas con el hilo de la memoria. Pero no descuides ponerlas en el agua de la meditación, porque de otra manera se desvanecerán y servirán solo para el lugar de los desechos. Cuando hayas recogido perlas del mar, habrás recogido también muchas conchas sin valor y barro. Por lo tanto, ordénalos en tu memoria y guarda solo aquello digno de preservar. También tienes que abrir la ostra y extraer la perla y lustrarla para que se vea más hermosa. No la agregas al collar de tu mente hasta verla lustrado y adornado con meditación. Por lo tanto, ves que necesitamos la meditación para hacer uso de lo que hemos descubierto. Como es el descanso del alma, así es al mismo tiempo el medio para hacer el mejor uso de lo que el alma ha adquirido. Una vez más, la meditación es para el alma lo que el aceite era para el cuerpo de los luchadores. Cuando aquellos atletas de antaño salían a luchar, siempre se frotaban bien el aceite para que sus coyunturas fueran más flexibles y estuvieran en forma para cumplir su tarea. Ahora la meditación hace flexible al alma, de manera que puede usar las ideas cuando le vienen a la mente. ¿Quiénes son los hombres que pueden enfrentar una controversia y salir airosos? Los que meditan cuando están solos. ¿Quiénes son los hombres que pueden predicar? No los que andan de acá para allá y nunca consultan a solas con su corazón, sino los que piensan seriamente cuando no tienen cerca a nadie, al igual que cuando están rodeados por una muchedumbre. ¿Quiénes son los autores que escriben los libros que tú lees y mantienen un suministro constante de literatura? Son los hombres meditativos. Mantienen flexibles sus huesos y sus coyunturas en forma para el ejercicio, bañándose continuamente con el aceite de la meditación. Por lo tanto, ¿qué importante es la meditación como ejercicio mental con el fin de tener nuestra mente constantemente lista para cualquier servicio? Te he enfatizado que la meditación es provechosa para todo hombre. Así como la meditación es buena para la mente aún en temas terrenales y las ciencias naturales, mucho más útil es cuando de aprendizaje espiritual se trata. Los mejores y más santos hombres han sido hombres de meditación. Isaac salía al campo a meditar a la hora de la tarde, Génesis 24, 63. David dice, Meditaré en tus estatutos, Salmos 119, 48. Pablo, quien meditaba continuamente sobre todo lo relacionado con el Evangelio, escribiendo a Timoteo sobre las cosas importantes que un buen ministro de Jesucristo debe tener, dice, Medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo 4, versículo 15, Reina Valera Antigua. Para el cristiano la meditación es lo más esencial. Casi dudaría de que alguien fuera cristiano y negaría positivamente su bienestar si vive sin meditar habitualmente. La meditación y la oración son hermanas gemelas y ambas me parecen igual de necesarias para la vida cristiana. Pienso que la meditación tiene que existir donde hay oración y la oración de seguro existe donde hay meditación. Mis hermanos, en estos días no hay nada que le falte más al cristiano para crecer en la gracia que la meditación. La mayoría de ustedes es dolorosamente negligente en esto. ¿Con qué frecuencia por no meditar se pierde todo el propósito para el cual el sermón fue diseñado? A menos que mediten en las verdades que les declaro, poca dulzura recogerán, poco provecho obtendrán y de seguro no serán establecidos en esas verdades para vuestra edificación. Pueden sacar miel del panal sin exprimirlo. Pueden sentirse renovados cuando escuchan el sermón, pero es la meditación posterior lo que extrae la miel y da el mejor y más delicioso sabor. Permítanme decirles que tiene que haber momentos especiales para meditar. Creo que cada hombre debería apartar una porción de cada día para este ejercicio de gracia. El cristiano permanecerá siempre débil, si no se toma el tiempo para ser absorbido por pensamientos profundos sobre cosas sagradas delante de su Dios. Aquellos hombres que mejor conocen a Dios son los que más meditan en Él. Los que más reconocen experimentalmente las doctrinas de la gracia son los que meditan y se elevan más allá del alcance de todas las cosas sublumares. Creo que nunca tendremos mucho avance en nuestras iglesias hasta que sus miembros empiecen a aceptar habitualmente el consejo que dice «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento» Isaías 26.20 O este otro «Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad» Salmo 4.4 Hasta que no se calme un poco el estruendo y ruido de nuestro ambiente y nos ocupemos de pensamientos más calmados y en el silencio solemne de la mente encontremos a la vez nuestro cielo y nuestro Dios podemos esperar una legión de enanos maliciosos y sólo acá y allá un gigante. La mente de gigantes no puede nutrirse con una simple audición casual Las almas gigantes necesitan la meditación para sostenerlas Anhelan ser fuertes Anhelan ser poderosos Anhelan ser valientes para el Señor y útiles en su causa Ocúpense de seguir la ocupación del salmista David y mediten Es este un ejercicio muy feliz y provechoso Si ha sido de bendición para usted este tiempo damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria por siempre Amén